Sáquenle las fotos, conmigo me saquenla, no pasa nada, yo no he hecho el esor, aquí hay otro nombre, pero, ¿sabes qué hubo hecho entonces? No, no te pregunto, de esa vida, hermano, no todos se saben, Lucio, Alcides, con Dari, todos vamos a ver, vamos, la misma es, vamos, 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 hasta luego, vamos.